nueva tienda del fornite chavales un estilo para esta skin what the fuck no me lo imaginaba nunca que detrás de esta máscara estuviese esta chica pero bueno vale rex ruby con sus dos estilos galaxy coraje al amor suelen de azúcar para esto de los de los juegos están los antichuelos con los dos están muy guays también este nombre de comprar están muy guapos los dos que decir y nada lo del veronito ni un pack en un pack en me calma una tienda chavales like y suscribirse nos vemos chau chau